¿Qué es el edificio de la pediatría? Dos camas de terapia intensiva con respirador. Hago la aclaración de que, por suerte para nosotros los pediatras, la posibilidad de que un chico se enferme en forma grave es muy, muy remota. Doy un número nada más en Wuhan, donde fue la epidemia cuando empezó, habilitaron un hospital pediátrico porque no sabían si el virus afectaba también a los chicos. Sabían que afectaba a los grandes, entonces abrieron un hospital pediátrico y en ese hospital pediátrico, que se internaron algunos chicos con patología simple, solamente tres chicos de una población de 11 millones de habitantes, solamente tres chicos requirieron respirador y tenían enfermedades previas. Uno tenía una leucemia, otro tenía una enfermedad crónica, renal, y otro estaba invaginado. Esa es la estadística que se maneja en todo el mundo. Es decir, tenemos, no sé si es una suerte, pero pongámoslo en ese término, de que a los chicos no se da en forma grave, se da en forma muy leve como una gripe. Por supuesto que tenemos preparado para la forma grave, tenemos dos camas de terapia intensiva, tenemos el recurso humano formado, tenemos el equipo para ventilar un chico, y tenemos la derivación a una terapia intensiva, que es la de Traleu, en la cual estamos conectados en una red, en una red que nos permite resolver en forma inmediata la derivación en menos de 24 horas en una terapia si lo requiriera. Tenemos dos pediatras por guardia, tenemos dos pediatras en internación, estamos dando atenciones en los centros de salud, a las demandas que hacen falta, tenemos la atención telefónica, tenemos la atención por WhatsApp. Dentro de la situación estamos tratando de contener lo que más se pueda. Por supuesto que siempre hay un escenario que es el que no queremos, y esto sí quiero dejarles en claro, que es el que está pasando en Estados Unidos, en Italia, bueno, que es bien conocido por todos, esta famosa historia de aplanar la curva tiene que ver con que nos quedemos en casa. Y este es el mensaje que quiero dar. Para que nosotros podamos estar tranquilos y el sistema pueda resolver esto, nos tenemos que quedar en casa. Ese es el mejor tratamiento que hoy podemos darle a esta problemática, es quedarnos en casa, estar tranquilos, tranquilos, esto es un tiempo, va a pasar, no va a ser eterno, vamos a volver a tener una vida normal, pero este es el momento en que nos tenemos que quedar en casa. El servicio de pediatría está preparado, tiene respuesta a esto, en la medida que se mantenga en los niveles razonables de epidemia. Si explota, creo que, bueno, ustedes lo han visto, ningún hospital del mundo ha podido resolver esto. Acabo de hablar con la dirección, el equipo de ventilación está comprado, debe estar, se va a instalar seguro en estos días. Y la puerta hay un problema técnico con el edificio, no tiene vigas este edificio, entonces hacer una puerta en una pared que apoya un techo pone en riesgo el edificio. Entonces estamos con ese dilema, estoy esperando el informe técnico que me permita definir si esa puerta se puede hacer o no. Si no se puede hacer porque el edificio no lo permite, porque no tiene vigas, y es cierto, este edificio no tiene vigas, no vamos a hacer la puerta y buscaremos otra solución. Estamos en ese tema. ¿Esa puerta qué función o qué importancia tiene? El área de terapia intensiva es un área cerrada, que tiene una sola entrada. Esta puerta permitiría a esa área de terapia intensiva tener una entrada y una salida por dos lados, que es lo que se recomienda para atender pacientes con coronavirus, digamos, una circulación, que permite una circulación. ¿Es la isla más, digamos, esa zona? No, no la isla, al contrario. Al poner otra puerta, la abrís y permitís una circulación de las personas que atienden a los chicos eventualmente en ese lugar. Y un informe respecto al edificio, ¿no? Sí, yo pedí un informe para ver si se puede poner la puerta. Yo estoy convencido de que la puerta es buena, es beneficiosa. Lo que pasa es que si hay un informe técnico que me dice que no se puede porque no hay viga y se va a desmoronar, no puedo hacerla. Eso es una obviedad, ¿no? Ahí estaba hablando con el director, están trabajando en unos módulos inflables que hacen pasillo, que lo están pidiendo para precisamente esto. Convengamos que una situación en la cual nadie estaba preparado y no está en algún punto pasando por arriba. Se están buscando soluciones día a día dentro de la situación crítica que ya tenía ediliciamente este hospital, ¿no? Nada nuevo, estoy diciendo. Lo que sí quiero dejar tranquilidad a la gente es que el servicio pediatría está preparado para atender los casos y los chicos que tengan, esperemos que no, que no sea ninguno, pero si lo tienen, tenemos todo en condiciones para responderlo. Tenemos medicación, tenemos equipos, tenemos respiradores, tenemos, bueno, lo necesario, recurso humano. No, el edilicio es un déficit, pero es un déficit histórico. En el mundo, cerca de entre el 10 y el 20% del personal en salud se está enfermando. Esta es la realidad. Hay 118 médicos italianos que han fallecido en esta epidemia. Entonces, el recurso humano de salud hay que protegerlo, claramente. Y el aislamiento social es la forma de protección. Por eso hay que venir, cumplir estrictamente el trabajo que a uno le corresponde hacer y quedarse en su casa con su familia. Es decir, el aislamiento social. Organizarse de tal manera de administrar los recursos significa no estar todos sobre el mismo momento, digamos. Quizás en otro momento sí, pero en este momento hay que administrar los recursos. Esto tiene que ver con una recomendación, de que se cuiden, de que usen los equipos, de que estén lo menos posible en el hospital, salvo que tengan que cumplir un trabajo muy puntual. Esto también se lo digo a los médicos, que se cuiden. La pérdida de un recurso humano en salud implica formar un recurso más o menos entre 5 y 10 años, depende de qué. Entonces, cuando uno pierde un recurso humano en salud, no es fácil reponerlo. No es fácil reponerlo. Por eso yo hago mucho hincapié en que las enfermeras y los médicos y el personal de limpieza y demás transas se cuiden y sean obsesivos con la limpieza. Obsesivos con la limpieza y mantengan el aislamiento social, la distancia entre las personas.